El fin de la vida pública política. Y ya no vuelvo a publicar hasta tres, cuatro años hacia adelante, porque me voy a dedicar a eso, a escribir, pero es un libro que ya les he explicado, que me va a llevar varios años, que es una investigación. Voy a reunir toda la bibliografía que necesito para escribirlo y voy a publicarlo en tres, cuatro años después que termine y va a ser sobre el pensamiento conservador en México. Una investigación. Hay un libro parecido, bueno, hay dos. Hay uno de García Cantú, que se llama El pensamiento reaccionario en México o algo así. Buen libro, pero más que nada es un análisis y la exposición de ciertos documentos históricos a lo largo de la historia. El pensamiento de la reacción mexicana. El pensamiento de la reacción mexicana. Y hay otro que se llama El conservadurismo en México. Así como don Jesús Reyes Heroles escribió que es un buen libro, El liberalismo mexicano.